¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luzguero! 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 Luzguero... ¿En dónde está? El negocio, cargador. Siempre anda su rito. Siempre anda su rito. Cuando se enfrentan los verdaderos luchadores, siempre viene su rito como yo. Y toda esta gente sabe lo que sea el maño. Ya van varias veces, pero tenemos en la madre lo que muchos dichos negocios, cargador. ¡Pues mío! ¿Qué te parece si te vienes contra el maño y los piratas? Y el negocio formado en un triangular con gran lugar para partir de este mayo. Fui firmado en los piratas contra los cuatro negocios formados aquí mismo en el otro maño. ¿Qué te parece? ¡Jugio! ¡Muy bien! ¡Y el Pérez! ¡Qué te parece! ¡Pérez! ¡A aquella pinche pueblo DP, N.N. VilleneZ para acabar a las plants Valenciana y a los piratas aquí Veo, en el centro de la madre. Pero, 3, vamos a hacer una canción para darles el amable que así acabar con todo eso. Pérez, en el resto. Gracias por ver el video